Este evento es muy importante para nosotros porque nos va a hacer más acercamiento con la colectividad. Este evento en sí nos va a llevar más a llegar al ciudadano en los cantones donde se da el delito, que lamentablemente lo dijo el señor gobernador, de violencia intrafamiliar. Estamos como policías interesados con el departamento de BID a trabajar y hacer más charlas para poder llegar con el ciudadano y evitar este problema en sí dentro de la colectividad. Estos escenarios generan un ambiente de acercamiento entre el policía y el ciudadano y eso genera al mismo tiempo un ambiente de confianza para que desde los niños hasta las personas jóvenes y adultas se acepten al policía en momentos en los que crea la necesidad de ayuda. Con estos escenarios, con estos acercamientos que a través de estos eventos creo que vamos a disminuir porque la mayor parte de la gente que sufre el problema de la violencia intrafamiliar son los niños y obviamente es la mujer, en algunos casos muy específicos sería digamos el hombre, pero generalmente son los niños y la mujer la persona que sufre cuando existen ese tipo de delitos. Es importante en esta sociedad, en la ciudad de Macas, que se una al núcleo familiar. Lo que más queremos aquí nosotros para evitar este delito de violencia intrafamiliar. Usted está viendo que ahora en la actualidad tanto la esposa y los niños acuden a los eventos dentro de la colectividad aquí en Ciudad de Macas.